Hoy estamos girando por las calles de Barranquilla, acompáñanos a descubrir qué hay detrás de esta histórica edificación. Estamos hoy en el antiguo edificio de la aduana y la ex estación de tranvía, el cual ha sido restaurado y funciona hoy en día como el centro cultural de la antigua aduana. Este edificio cuenta con una galería con muestras temporales de artistas plásticos colombianos y además con una biblioteca pública con un gran acervo de consulta. Así también el archivo histórico del Departamento del Atlántico. Este edificio de gran valor arquitectónico que cuenta con más de 170 años de antigüedad fue rescatar